Y de acá nos vamos a comer con la reta, una langosta. ¿Vos tenés la dire? Tengo la dire, sí. La tengo acá. Me la sé de memoria igual. Ponela en el grupo. En el grupo que armó Vicky por la entrevista de hoy. LL. Vicky arma grupos de WhatsApp todos los días según el invitado. Muy pesada. Muy pesada. Lo demás es un problema irse de un grupo. Así sea súper casual. Es como la gente no se quiere ir de los grupos. Yo soy un fan de irme de los grupos. Para mí está bien que la gente se vaya de los grupos. Bueno, a veces lo que puede pasar es cuando uno de los integrantes mete a su pareja en el grupo. Y después se separa. Para mí lo que hay que hacer es, la persona nueva, la pareja D, tiene que tener el decoro de irse. Claro, no armen otro grupo sin mí. Me bajo sola. Claro. No quedarse ahí esperando o sosteniendo algo que los demás están diciendo. Che, no podemos hablar ciertos temas porque está él o la ex de alguien, ¿no? Y mensaje de despedida a favor o en contra. Como, che, bueno, me voy de grupo. Qué dilema. Es solemne, pero a la vez... No le importa. Claro, andate, andate, andate. Andate, sí. No es Nachito Saralegui hecho muy mierda y Sofía Moreno también, sino que somos Vicky Garabal y Matsurama. Y nos acompañan... ¿A que se da de mí? No, no, no. Yo también pensé que... Qué violencia. Está el muy arruinado Martín. ¿Cómo te pegaron los años, Martín? Sí, sí. Yo pensé que también. ¿Cuántos años tenés? Un montón. Para mí tenés 27 toda la vida. Sí, yo también. Como la gente que murió a los 27. Tengo esa deuda. Keiko. Tengo 36. ¿En sí? Ah, un año más que yo. Ah, mirá. Yo sí estoy hecho por un año. Soy más grande que vos. ¿Sos más grande que yo? Guau, guau. La búsqueda de esta nota es excelente. ¿Orgánicamente me tengo que morir primero yo? No, vos. ¿Por qué? Y por el orden de la vida. Ah, cronológicamente. Cronológicamente. No, orgánicamente. Orgánicamente yo se moría hace años. Yo estoy más viejo. Claro. Bueno, yo me muero última y yo me encargo de sus funerales. Ay, qué alivio. Ok, ok. Comprometida al aire, ¿eh? Comprometida al aire. Me echando con funerales en un... Esto es tu elogía. Vamos a mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Sí. Me parece bien. Hicimos una revisión de tus tweets y hay uno puntualmente sobre un funeral. Uh. Que yo adhiero 100%. A ver qué dice. Que dice, ¿por qué la gente se preocupa mucho por la gente que va a ir a sus funerales y va a estar muerta? Sí, boluda. O sea, es como un tema, ¿viste? La gente habla de eso. Como no, en mi funeral me gustaría que se llene de gente. Va a estar muerto. Que canten, que haya canapés. Que hace un montón. Y a la vez, los deudos, los que quedan, medio que le dedican el funeral a la persona muerta y tratan de que esté bueno por la persona muerta. Pero a la vez es como, bueno, pero ya no está más. No le voy a comprar un cajón cualquiera. El negro rara. Sin ir más lejos. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Déjame llorarte, negro rara. ¿Cómo no voy a llorar porque se muere el negro rara? Quiere que bailemos en su vida. Con lo buena persona que parece ser. Sí. Es impresionante cómo se reivindica a alguien apenas muere. Es un fenómeno muy loco, ¿no? Es la historia de la vida. Como lo tenía, me chupaba un huevo, se murió. No, ¿te acordás cuando hizo esto? ¿Cuándo hizo...? Salen programas. Mi mamá, cuando moría un expresidente, le hacían esas notas de reivindicación. Ah, era bueno. Pero mamá, nunca te interesó ese presidente. Pero acaba de morir y por lo tanto, a partir de ahora... Ahora es alguien importante. Pero dura un periodo solo eso. O sea, dura como la semana de la muerte. Después volvés a tu... Después muere alguien más. La etapa es a muerte. De verdad no me importaba. ¿Se acuerdan que en un momento hubo como muchas muertes juntas, tipo, en dos días? 2020. Bueno. Ah, claro, había pasado. Creo que hubo un problema medio mundial. 2019, ¿no fue el año de las muertes así de famosos? Que murieron como varios famosos en dos días y era como... Una opacaba la muerte del otro. Eran todas muertes muy importantes. Mucha pelea. Sí, y aparte es feo eso porque ya el programa que está con el editado tiene que ponerse a hacer otro editado y no refritás nada. Me gustaría saber cuántos editados hay de personas que todavía están vivas esperando. Digo, que ya alguien se adelantó porque los productores de tele son creo las personas más vivas del planeta. Sí. Seguramente ya tienen ahí encajonados un montón de notas y cosas por sí. Además entra el editor nuevo y, che, ¿hay algo para hacer? Ahí ponete, fíjate algún famoso que quieras y edita un... Y que creas que está medio en la B y... Juntas cositas por ahí cuando ya no esté más. Me gustaría hacer ese trabajo a mí. De recopilar... Sí, dejar como unos videítos lindos armados como, che, los dejo acá, están bien editados, elegí buenas fotos, como no fui garca. Me gusta esa personalidad. Bien. Lo contrario a mí. Siento que no podría ser un editado de alguien. Siento que sería pésimo eligiendo. Me encanta. Organizándome. Che, eligiste todas cosas que hablan mal de esta persona. Me trajeron la chocolate. Impresionante. Sí, a tomar la leche. Increíble, pedí un cortado. Y lo tenés en un vasito. Gracias, producción. Increíble. Quieren que parezca más chico. Cuando viene Martín, todo. Está hecho verga. Todo sorbete que hace así, viste, el filulete. Un vaso de chocolatás. Un jugo con pajita. Sorbete nunca se va a instalar. No. Yo necesito decir sorbete porque pajita para mí es otra cosa y es una chanchada. Igual ahora que... Tomás la leche con pajita. Ahora que no se usan más las pajitas o los sorbetes. ¿En tu casa? Como por las tortugas y todo eso. ¿Cómo vienen los jugos? Con nada. Con muchísimo más plástico de otra forma. Real. Diluido en el jugo. Viene con un piquito. Viene con un piquito de otro material. Claro. Bueno, igual hay sorbetes de cartón. Existen. Y hay metals. Pero te apura... El de metales... El de cartón te apura a tomar lo que estés tomando porque de repente se hace una baba. Sí, se hace una baba. Un pito de anciano, digo. Total. Estás en contratiempo. Y el de metal es como tomar agua de una taza. De un vasito de camping. Me maras. Ay, qué bronca me da la gente que toma agua en una taza. Tremendo. Hay vasos. Sí, sí. ¿Tomás agua en esa taza? Me destruye. Me impresiona. Hay algo que me da impresión ahí. No sabría explicar qué. Hay algo. Es como ver a alguien fumando y tomando Coca-Cola antes de las 12 de mediodía. Uf. Eso es durísimo. Absolutamente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estela Mari, ¿qué estás haciendo? O sushi de día. ¿Qué? ¿Sushi de día está bien? No, toma. Es un afortunado. Hasta la taza me la banqué. Es un afortunado. Es rarísimo. Sushi de día es rarísimo. No lo hagan. No vengan con boludo. Es algo raro en sushi de día. Hace poco unos amigos estaban con unos españoles en Mar del Plata y dijeron a la noche, vamos a comer paella, no sé dónde. Los españoles decían, están locos. ¿Cómo van a comer paella de noche? Pero estaban indignados. Si apareció otro español y dijeron, che, quieren ir a comer paella. ¿Qué? Están locos. Eran todo un grupo de españoles como que no podían creer. Indignados. Es verdad, porque tenemos una dieta rarísima en Argentina que comemos pesadísimo a la noche. De 7 a 10 se comen todo lo que se puede. Es tremendo. Y después ya estamos. Y después tenés pesadillas. Es terrible eso. Por comer pesado. ¡Ah! Martín Pirozampi. Director, actor. Todólogo. Todólogo. Uno más en la mesa. Si alguno de los dos muere, puede venir Martín, que vive cerca encima. Sí, dos cuadras. Y no hacemos funeral ni nada. Acá muere y aparezco al toque. Y bueno, se habló en un programa que no había que hacer nada y ya está. Se pone el cuerpo ahí arriba y listo. Cero solemnidad. Ponemos rada y bailamos sobre el cuerpo. Una paella. Una paella. Una paella con sushi. Total. Sigan viendo, sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Estamos con Martín Pirozampi, el creador, corazón y cerebro. ¿Detrás? De porno y helado. Una serie que está en la plataforma Amazon Prime o Prime Video. Está bien. Prime Video. Amazon pide que digamos Amazon Prime Video. Ah, es todo ese punto. Como que acá no existe Amazon como servicio de delivery. Entonces es Amazon Prime Video o video. Vamos a decirlo como ellos quieren, básicamente. Como las reglas indican. Son dueños míos. Amazon Prime Video. O de parte de algo que has creado, que es una serie hermosa. Lo primero que me sucede con esta serie, la vi entera y la vinché de corrido. Qué bueno. No dormí esa noche. Wow. Seis horitas. ¿Tiene que ver o no tiene que ver la serie? Después te cuento. Pero me encantó. Y mi pensamiento es, ¿es normal juntarse a ver porno y comer helado? No, no lo es. No lo es. No es algo que yo haga con amigos. ¿No hiciste? ¿Nunca lo hiciste? Bueno, en la adolescencia existe un vínculo con el porno medio extraño. ¿Viste? Como que de pronto es algo que por ahí compartís con unos compañeros del colegio. Existe algo donde se le... Es raro, porque estás muy sexualizado, pero a la vez podés ver una porno y charlar. El que sugería eso va mucho a la plom por ahí. Puede ser. Es el que nos miraba mientras nosotros mirábamos porno. Dijos, coman helado, coman, coman, coman helado. ¿Le puedo poner helado? Sí. Me caliente un poco. Pero bueno, un poco en la serie tiene que ver con que son dos adultos que ya pasaron los 30. No cortaron nunca esa. No cortaron ese ritual medio extraño que, bueno, incluso se problematiza en un capítulo eso mismo. Sí. Me gusta. No voy a spoilear. No spoilees. Porque vi que no la vio, así que no quiero spoilear. ¿No la viste? Vi el primero. Ah, le vi la cara y que no lo había visto. Porque el primero... Me tengo que hacer una... Cuenta. Claro, porque el primero es gratis. El primero es gratis y los primeros siete días también son gratis. Y sos una persona que bebe rápido. Como el pan de manteca. Yo veo rápido. Bueno, tenés siete días gratis por Amazon. Me encanta este dato. Empresa de celular, tenés tres meses gratis. Podés llamar al Movistar, ponerle y decir, che, quiero ver Amazon, te dan tres meses gratis. Listo, ya estoy lista para ver la corrida, entonces. Y si no, sale 500 pesos. Ah, tampoco es tan caro. Nos vino a vender Amazon. Creo que para el mundo plataforma me parece que es bastante barato. Una entrada al cine, ¿cuánto sale? No, carísima. 700 pesos, sale. Pero aguanta el cine, ¿eh? Aguanta el cine. Todo. Estoy muy fan del cine. Aguante todo. Pero digo, vas una hora y media, dos, tres horas máximo. Vas a ver la flor que dura tres días, pero... Sí, perfecto. 700 pesos por una película. Acá pagas 500 por un mes entero de todo el contenido de Amazon Prime Video. Increíble. Amazon Prime Video. Lo voy a decir muchas veces, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. ¿Estás contento con el resultado, con el impacto de la serie de la gente? Bueno, voy a diferenciar. El resultado versus el impacto. Ahí va. El resultado, sí, me gusta la serie. Tengo mis capítulos favoritos. ¿Cuáles son? El número. El 5. Ah, el 5 es excelente. El 5 es mi favorito. Perfecto. Después los otros me gustan, pero el 5 me parece que es el mejor. Y después el impacto es impresionante. No puedo creer lo que está pasando. ¿No te la viste venir? Pensaste, dije, voy a hacer una serie. No, no, la verdad que no, porque tiene un tono muy delirante. Es muy absurda la serie. Y a veces ese tipo de cosas, no sé cómo las puede llegar a tomar el público. Porque es demasiado, a veces por momentos se pone demasiado absurda. Y no sé, honestamente no pensaba que no les iba a gustar. No tenés forma de medirlo. Claro, no tengo cómo comparar alguna serie de acá que tenga un tono parecido. Digo, le fue de tal forma. Es como que es un tono muy demente por momentos. Y está Susana Jiménez en esta serie. Eso me parece un loco. Yo cuando vi los avances con Susana dije... Sí, 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 sí. Y obviamente ella es parte de ese absurdo y me parece hermoso. Me parece un detalle delicioso que ella esté en ese plan. Sí, ayuda, ayuda al absurdo. Tirada, total. Y aparte es como un reviente nacional. Como que Susana Jiménez esté en algo y en algo hecho por... Como ves, un crossover. Un judío, un judío, decílo. Sí. ¿Por qué? Y otras dos, pero... ¿Uno de la plata? ¿Uno de la plata y una nabuquina? Y bueno, ya está. Mecla fantástica. Hoy alguien puso en Twitter, todos porteños, esta serie de todos porteños. No, no. Justo la única. Soy el único porteño de los tres. Claro. La única serie que justo no es. Justo no, justo no. O sea, sí, sucede en Buenos Aires. Se confunde mucho decir caucásico por porteño. Puede ser. Si sos caucásico, sos porteño. Sos porteño, es verdad. Para el promedio. Soy una caucásica. Me gustan las gafas ahí, voy a traer para tejer. No sé tejer, pero voy a aprender. Ah, ¿no usás gafas en general? No tienen lentes. Ah, no tienen... Es una mentira. Le gusta parecer intelectual. ¿Querés parecer intelectual? Por supuesto. ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Vos crees que te ponés ropa? O de look. ¿Tenés frío? ¿Tenés ropa puesta? Sí, boludo, tengo frío. ¿En verano tenías frío también? No. Bueno, ¿ves? Una cuestión social. Es verdad. No sé cuántos amigos más tendrías si tuvieras en bolas, ¿eh? A pensar. No sé si amigos. ¿Qué? ¿A dónde fue esta conversación demasiado rápida? Todología. Susana Jiménez. Todo empezó con Susana Jiménez. ¿Pegaste onda con Susana? ¿Cómo llegaste a Susana? Me intrigan un montón de cosas. Es una forrada lo que voy a hacer, pero es realmente curiosidad auténtica. Sí. ¿Cómo llegás a Susana? ¿Cómo Susana llega a la serie? La serie estaba pensada para que dijiste, quiero hacer algo que esté Susana. ¿Cómo se articula eso? No, no. Nunca imaginé que ese personaje lo iba a hacer ella. Fue idea de Amazon Prime Video. ¡Ay, qué bien Amazon Prime Video! Te dijeron, Martín, mirá lo que tenemos, te invitaron a una reunión en la que te dieron una chocolatada también. Sí. Y te dijeron, Martín, mirá, tenemos esto para vos. Ah, y pensé que había una gigantografía de Susana. Sí, yo también. No, bueno, tienes que imaginar. Usa la imaginación. Rotos por crimen. Sí, pero claro, hiciste tan el gesto, tan real, que pareció que no ibas a correr un actorazo. Es una sorpresita que me prepara. Sí, soy un actorazo. Está Susana atrás de todos esperando para aparecer. No llegó. Está Lorna. Lorna llegó. ¿Fue Lorna al set? Susa Lorna. No, pero estaba real tanto de todo y tenía data muy... O sea, yo que... Primera mano. Yo decía, chesta, ¿cómo sabés? Esa. Y porque Susana es una viva Lorna, es una fan. Es impresionante. No, no. Tiene data. Tiene data. Tiene mucha data, por supuesto. Es así. A ver. En la pre estábamos ahí con los guiones, etcétera, y me escribe que la capa de contenido, la TAM de Amazon, quiere tener una reunión conmigo. Digo, uy, la puta madre. Se canceló la serie. Se canceló todo. Es que siempre el pesimismo argentino, siempre pensando, tipo, se me cagó, no me van a pagar esto. Obvio que se iba a caer, ¿viste? Con esas cosas. Y bueno, tenemos la reunión y me dice, che, mirá, nosotros venimos hace un rato hablando con Susana para que... hacer algo con ella, algo con Amazon. Y se nos ocurrió ofrecerle que esté en la serie, vio los guiones y le gustó este personaje y lo quiere interpretar. El de Sophie Morant. Quiere hacer el Sophie Morant. Es un toque más chica. Bueno, el de Nachito Saraley. Es hombre. No, y bueno, tuvimos una... Obvio que sí, me pareció buenísimo. No me cierra. Te imaginas, yo te ponía una rarísima. Yo me imaginé otra persona. Déjame hablando. ¿Qué fue lo último que hizo de ficción? ¿Esa maldita costilla? ¿Susana? Puede ser. Algo así, ¿no? Y los sketches. Y los sketches de Susana Spadafuchili de Garipetti. Exactamente, exactamente. ¿Vos participaste en alguna vez de eso? Sí, siento que... No la conocía. Ah, mirá. No la conocía. La conocía y... Guau. O sea, la conocí primero en un WhatsApp, llamado WhatsApp. Ah. En cámara. Ah, qué lindo. ¿Tienes stickers? ¿Tienes stickers, Susana? ¿Ustedes dos? Y alguien más... De Latam Prime Video. De todas palabras, Latam Amazon Prime Video. Pero ella usa un WhatsApp. Ella usa WhatsApp. Yo me mando WhatsApp a veces con ella. ¿Susana? Sí. ¿Tienes stickers? ¿Te mandó algún sticker? No, pero manda emojis. Ah, ¿Vimojis o emojis son los...? ¿Qué son Vimojis? Como los que son como tu cara hecha emoji. Ah, Vimojis. Ah, no, no, no. Emojis. Emojis. Clásicos. Sí, sí, pero los mete bien. Es muy expresiva. Habla en WhatsApp como habla en la vida real. ¡Me muero! ¡Chiquito, muero! Sí, sí. Te juro que los lees y te los imaginas dichos por ella. Y viste que hay gente que habla distinto en chat que en la vida ella habla igual. O sea, tranquilamente puede ser Lorna hablando por ella en WhatsApp. Porque Lorna la tiene estudiadísima. Pero no sé que le hackeó el celu. Habla igual. Sí. ¿En qué estábamos? Que primero tuvimos una videollamada. Una videollamada. Sí. Videollamada, eso no me salía. Y después, cuando estuve en Uruguay en la pre para filmar, fui un día a la Mari a conocerla en persona. Mi parte favorita es esa. Sí, sí. Y bueno, impresionante ya llegar a ese lugar, de ese campo gigante. Emblemático. Historia, además. Historia mundial. En el medio de Punta del Este. Eso es lo más extraño. Como que no entendés cómo entra ese terreno. Viste, como... Está al lado de dos casitas y de pronto un portón y un terreno ridículo. Claro. Y una vila italiana así como... Call me by your name. Así, en el medio del lugar. Y bueno, apareció ella. No sé, fui a la tarde. ¿Berendaron? ¿Tenía masitas? Dijo, tenía todo. Tenía todo. Dijo, ¿qué quieren? ¿Un café? ¿Un té? ¿Un whisky? Yo dije, un whisky. Ah, fuiste con todo. Sí, necesitaba bajar. La más cara, aparte. Necesitaba amortizar. Yo pediría la más cara. Le dije, ¿qué es lo más caro que tenés? ¿Qué whisky, Susana? ¿Lo más caro que tengas? Qué bueno. Igual, creo que de alguna forma que hayas pedido whisky tiene que ver un poco con el personaje que hizo ella. Como, diste un buen entre para charlar sobre eso, me parece. Porque pedías una chocolatada y vas a decir, este nenito que vino acá. Atiendo un bar en la serie. Igual, después me enteré, porque yo estaba afeitado a cero cuando fui ese día, porque estábamos probando para el personaje, después al final el personaje tiene un poquito de barbita, pero estaba afeitado a cero y parecía de 15. Y después me enteré que andaba diciendo, ay, el director parece de 16 años. Se pidió un whisky, no sé si se ve bien. Sí. No, pero re divina, nos sentamos a charlar, le pregunté de Monzón. Che, contame de Monzón. Este borracho acá me iba a tomar whisky. Este nene de 16 años tomando whisky parece de Hasbulla. Se preguntando por Monzón. No, y terminamos hablando de cualquier cosa, de su vida entera. Increíble. Sentate acá. Qué bueno. Vamos a hablar de tu vida. Es que medio que te das cuenta que sabés todo, ¿viste? Es que eso es rarísimo. Conocés todo, 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 todo. Como un stalker. ¿Cómo estás con Jasmine? ¿Cómo estás con la pérdida de Hachu? Sí, sí. Sufase un montón, me parece. Estaba medio triste todavía. No, tiene unos perros divinos, tiene unos perros divinos. Por supuesto. Tiene patos. Tiene cualquier cosa. Tiene cualquier cosa. Qué absurdo. Qué bueno, yo tengo un pato. Mi pregunta es, ¿se juntaron después de que salió a...? No. ¿Vieron algún capítulo juntos? No, 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 porque ella vive en Uruguay ahora. Y vamos. 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 Vamos ahora. ¿Puedo llevarme el mic? Sí. Y vamos comentando en el buque bus. Transmitimos desde ahí. No sabía que había cables y que había una tecnología. Él pensaba que era el micrófono que se subía por la calle. Con esto va. Funcionaba. Y hay gente que lo piensa seguramente. Estamos hablando con Martín Pirollansky, creador de la serie Porno y Helado, que está en Amazon Prime Video. La pueden ver gratis. Ya lo dijo un montón de veces, pero lo pueden averiguar porque es muy fácil. Lo googlean. No puedo creer lo poco cordobés que estás hablando. Porque por plata. Lo controlás. Soy como RuPaul. ¿Viste que RuPaul se viste de drag por un montón de plata? Bueno, cordobés igual. Ah, mirá. Lo podés sacar en absoluto. Lo puedo sacar, lo puedo poner de vuelta, lo que vos quieras. Pero lo sacás. A propósito, ni te das cuenta ya porque estás viviendo acá hace un tiempo. Porque vivo acá hace 15 años y me cansé de repetir cada vez que decía algo. ¿Qué? Básicamente estar todo tipo diciendo, ¿qué dices? ¿Cómo te auto-seteás de vuelta? ¿Cómo me seteo? ¿Escabeando o estando en contexto cordobeses? Voy a Córdoba y no puedo. Te vuelve al toque. Automáticamente. Yo en una época tuve una novia cordobesa que la conocí. Hacía una semana que se había venido a vivir acá y era una auténtica cordobesa. Nos pusimos de novios y a la semana ya no tenía más acento. ¿Cambié la personalidad? Claro. Era lo más lindo de todo. Se lavó. Lo más lindo de todo. Por eso es una exnovia, básicamente. Ahí me separé. Dije, yo quería una cordobesa. Yo, una traductora que te hago lo mismo y no, 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 no. Cuando vos escribís esta serie, por ejemplo, vos me decís que te cae Amazon Prime diciendo, mira, tenemos a Susana, que obviamente va adentro, sí, obvio, por supuesto. Claro que sí. Pero cuando vos escribís cualquier cosa, esta o ponerle vole, la peli o la serie, que es una de mis series favoritas del mundo, tiempo libre, la vi 500 veces. Ay, qué bueno. Entera, me sé de memoria toda la serie. Qué bueno. Me sé de memoria, me gusta jactarte de eso. Yo me sé de memoria lo que dice acá. Diálogos completos. Fue real. Es excelente. Búsquenla hasta en el tanto de YouTube. Tiempo libre. Cuando vos escribís, por ejemplo, el personaje que después interpreta Susana Jiménez. Sí. ¿Lo pensaste como diciendo, me gustaría que lo haga tal persona? No. No. En realidad, siempre que escribo, trato de no ponerle cara por una cuestión de encariñarme con esa idea de ese actor o actriz y que después no pueda. Claro. O sea, que es como muy terrible cambiar eso que tenía seteado en la cabeza, sobre todo la escritura lleva tanto tiempo y repetís tantas veces las mismas líneas en tu cabeza y si le pones una cara, después es muy difícil sacarle esa cara. Entonces, trato de no pensar. Bueno, en el proceso de casting pasaron ideas de actrices. Algunas rechazaron el personaje. ¡Ah! Ahí tenés. ¡Ay, pobre de él! Mirá que te burlaste. Sé que están en este momento escuchando este programa. Sí, ven todas las notas tuyas desde que salió. Desde que salió lamentándose. Me la perdí. Moria. No, no, es que el casting iba por otro lado en absoluto. Ah, mirá. O sea, era más tradicional. Y bueno, apareció Susana y... Se acabó el casting, chicos. Acabó. Acabó la cortina. Y bajó la cortina. ¿Ya estaban adentro Nachito y Sofi, por ejemplo? O Toeno. Sí, creo que sí. O fue ahí en paralelo. Como que fue todo un proceso, una época, varios meses del 2000. Ah, y les podríamos decir, si entraba Susana primero, les podríamos decir, no hay plata, pero está Susana. Claro, depende de cuándo llega. Claro, cuando es Susana, decís que le voy a pelear la plata. Vos irías gratis, Vicky, gratis, gratis. Vos irías de gratis, Vicky, a hacer una serie, si te dicen que está Susana. Para pasar tiempo con ella, diría. Bueno, el primer día que filmó, que era una escena con Nachito, como el 90% de las escenas de ella, vino Sofi. Claro. A ver, no le tocaba a Sofi. Y vino, se quedó calladita. Y metamos una escena con ella. La parte, te la saludí. No, ni siquiera, no. Miró de lejos y se quedó ahí. El título sería Sofi Morandi, miró de lejos a Susana. No, no, Susana fue mirada de lejos. La mirada hot de Sofi Morandi. Es el título del... Ah, ese depende del portal en el que salga, ¿viste? Por supuesto. El duelo del verano, la mirada hot y todo eso. El recorte, la visita hot de Martín Pirozaski. Gracias, Martín, por venir. Súper hot. ¿Dónde tomaste tu chocodata? Qué rápido. Sí. Ah, son de 55. Y yo había preparado un montón de cosas. Tengo, mirá, tengo un archivo que dice Piro. Bueno, podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué hay del archivo? Lo hacemos. Me leí todos tus títulos hasta el 2019. Me estás cargando. Te lo juro por Dios. A ver, por ejemplo, ¿qué había? No, me encantaron. Te voy a leer un picadito. Lo voy a leer porque puedo y es mi programa, loco. No se puede ver esto. No le llamemos meme a todo lo que sea un JPG. Cero festejado ese tuit. El de los mejores. Cero festejado, mirá. Pocos likes. Pocos likes, pero... 600 likes es un club entero. Club de barrio. Un recibe. Tiene, tiene, tiene. Sí, pero... Cuatro comentarios. Pero pensé que iba a ser como... Yo pensé hilo de fotos tipo meme JPG, meme JPG. Ahora dice, este meme, ya la gente más grande dice, me mandaron un meme buenísimo. Y te cuentan como un audio que le mandaron. Pero eso no es un meme. Es un flyer para un cumpleaños. Es un audio gracioso. Cualquier video de comida que arranca con manteca derritiéndose ya me interesa. Ok. Vos como al coso la manteca, ¿cómo le decís? Pan de manteca. Ahí tenés. Ay, mirá. Re palermitanos. Menos mal que viniste. ¿No se dice pan de manteca? Por supuesto que sí se dice pan de manteca. ¿Cómo se dice? Manteca. No. O sea, es como... Es la manteca. Ok, la manteca. Manteca, manteca, manteca. Pero es muy de programa de cocina. Se le pone pan de manteca. Pan de manteca. Medio pan de manteca. Medio pan de manteca. Un cuarto de pan de manteca. Pero es verdad que esos programas se hacen en Palermo. En un estudio muy coqueta de Palermo. Hace años compró las bolsas de consorcio del tamaño equivocado. Sí. Es cierto. Y lo sigo haciendo, ¿eh? Y cuando la pego, no puedo retener el... Mira. Trajo bolsas de consorcio. Para mí, esta es la medida que necesitas. ¿Es más grande tu tacho? Es enorme esa. Tengo un tacho grande. Ah. Sí, compré tacho grande. Ok. Me cansé de... Porque esta es súper gigante. Claro, pero tengo tacho grande, pero hay una medida que es como para tacho grande, pero es larguísima. Es como para un tacho más alto que tu hermano Garabal. Guau. Menos mal que tiene el mismo pechillo. Es gigante. Hermano, me gusta. Ok. Te voy a buscar la medida y te voy a mandar. Bien. Después, ¿cuál es el mejor papel higiénico a nivel precio-calidad? Me interesa, ¿lo conseguiste? O sea, generé un diálogo, pero como tuit es más una pregunta. O sea, creo que estás haciéndome quedar medio mal, porque todos los tuites son medio pelo. No. A mí me encantaron. Yo los elegí. Ok, ok. Todos los papeles higiénicos son premium, extra, ultra. Otro rubro donde siempre me confundo y no compro el que era bueno. ¿Ubicás? La clave, hay uno que es infalible que es el dúo. ¿Ubicás? El que trae otro rollito. No me gusta nada. Ese es bueno. Es verdad, es verdad. Ese es bueno. ¿Cómo que no te gusta? Solo me llevo bien con gente que saca tema cuando nos quedamos en silencio. Es excelente. Sí. Ahora viene el programa de Luquitas Rodríguez. ¿Lo escuchaste alguna vez? Eh, sí. Obvio. Soy fan. También. Vamos a jugar al buraco contra Luquitas. ¡En breve! Y todo su equipo y toda la gente de la radio, gracias a todos por venir. Esto fue TodoLogía.